¿Has llegado a sentir bloqueos en tu vida social, amorosa o económica? Es como si sintieras que nada sale bien, como que todas las puertas se cierran y hay como un muro enorme que no te deja ver ni seguir adelante. Hoy quiero reganarte, junto con mi profesor de péndulo, Gustavo Quiñones, una técnica que puedes utilizar con tu péndulo para conectar con tu yo superior y desbloquear de una vez por todas esos obstáculos que no te permiten llegar a tu meta. ¡Vamos allá! Hola, mis queridos meridianos. Espero de todo corazón que estés muy bien. Y con nosotros el señor Gustavo Quiñones. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por ahí? Muy bien, Carlos. Pues aquí feliz de que vamos hoy a compartir con toda tu comunidad. En realidad, pues prácticamente es un mini taller de cómo podemos encontrar bloqueos que no nos permitan generar riqueza, abundancia, dinero, prosperidad. Todo eso que muchas veces para nosotros se mira como que está muy lejano, pero a veces son puros bloqueos que están a nivel subconsciente. Eso es lo bonito del péndulo. A mí me encanta que el péndulo se mete en ese mundo subconsciente, como bien lo dices, esa conexión con el yo superior que sí puede ver las cosas desde arriba que quizás nosotros con nuestra analítica no podemos ver. Hace rato me comentabas esa situación en la que muchas veces tenemos frases y yo también soy yo pregonero de repetir frases de poder, mantras y todo este tipo de cosas. Sin embargo, tocaste un punto muy importante. Me gustaría que lo repitieras. Sí, muchas veces nos damos a la tarea de tener afirmaciones, de tener frasecitas que queremos repetir para programarnos de nuevo. Y lo que sucede muchas veces es que no funcionan porque tenemos a nivel subconsciente otra información. Y entonces muchas veces, digamos, se han escuchado el ejemplo de que te dicen no pienses en este momento en el elefantito color rosa. ¿Y qué fue lo que te vino a la mente? Pues el elefantito color rosa, pero dijimos que no te venga a la mente. El subconsciente no entiende el no o el negativo. Es lo que lo que está escuchando es piensa en el elefantito color rosa. Entonces muchas veces con el dinero ocurre lo mismo. Con toda esa abundancia nosotros queremos atraerla, pero inconscientemente estamos peleados con el dinero. Inconscientemente no lo queremos. A veces tenemos frases que están en total oposición a esa frase que estamos queriendo replantear en nuestra mente y por el que están en conflicto. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Se neutraliza la una a la otra. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una pequeña tablita que es una versión más reducida para hacer esta investigación de qué creencias podemos tener acerca del dinero e ir viendo por ahí cuáles tenemos y desbloquearlas a manera de que ya no teniendo esos problemas o esos bloqueos en nuestro subconsciente, entonces ya el empezar a trabajar con afirmaciones, con frases, va a ser mucho más sencillo. Exactamente. Es un proceso que va de la mano con esas frases. No es que las frases estén mal. El problema es la raíz. Exactamente. Es donde vamos a atacar esa raíz, pues. Exactamente. Y fíjate que hace unos años a mí me explicaron esa parte. Imagínate que tenemos un vaso que lo tenemos lleno de Coca-Cola. Entonces tú lo puedes ver que el vaso está con una substancia oscura, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede si lo que tú quieres en ese vaso no es Coca-Cola? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo tienes que vaciar. Y entonces puedes tener distintas estrategias para vaciar el vaso. Y entonces, lo que muchas veces se nos va a ocurrir es decir, bueno, pues entonces lo tiro y le pongo el líquido que quiera al vaso. Lo que sucede es que cuando lo queremos vaciar de un solo, muchas veces va a ser una situación traumática. Entonces, va a ser una situación traumática, nos va a generar shock. Y entonces, cuando hacemos las afirmaciones y todo, lo que estamos haciendo es, imagínate que estás poniendo el vaso de Coca-Cola abajo del grifo y está cayendo agua. Y entonces, se empieza a rebalsar el agua hasta que va a llegar un punto en el que la Coca-Cola salió completamente, pero va a llevar más tiempo. Pero va a haber menos shock, va a haber menos trauma. Entonces, ahora con el péndulo lo que vamos a hacer es detectar esos bloqueos que tenemos para quitarlos y que el trauma se reduzca también, para que no haya tanto shock y trauma a la hora de empezar a reprogramar nuestra mente. Así es. Así que para todos aquellos, voy a estar dejando el link aquí abajo de donde pueden ver la tabla, imprimirla. Es necesario que la vayan a imprimir. Así que les vamos a estar dando un momento. Pongan pausa en este momento, vayan al link que está abajo, impriman la hoja, preparen su péndulo, así como yo lo tengo en este momento. Aquí está el mío, que es algo meramente rústico, pero es que es lo bonito del péndulo. La magia del péndulo está en ti, no en el péndulo. Pero prepárense, porque lo que vamos a hacer ahora es muy, muy importante. Realmente requiere mucha concentración y los resultados son maravillosos. Lo digo por experiencia propia y lo digo también porque lo he escuchado en muchos testimonios y estoy seguro que también tú también lo has escuchado muchas veces, Gustavo. Estoy segurísimo de eso. Es importante recalcar también que todo esto lleva un proceso. Vamos a hacer una conexión primero, para ir explicando los pasos. Vamos a hacer una conexión primero. Vamos a proceder con el ejercicio. Y una pregunta muy interesante sería, ¿cada cuánto tendríamos que hacer este proceso en especial? Este proceso lo podemos ir viendo cuando sintamos que hay una situación que no está fluyendo como nosotros quisiéramos o digamos que queremos empezar un proyecto, queremos empezar una empresa, un emprendimiento. Podemos ver si en ese momento, para ese caso en particular, existe algún bloqueo. Y entonces ahí es donde empezamos a quitar, porque recordemos que todo lo que trabajamos con el péndulo lo podemos ver como que estamos trabajando una cebolla. Entonces, cada vez que quitamos algo, es como que estamos quitando una capa de la cebolla. Pero no quiere decir de que nos hemos quitado todo permanentemente y para siempre. No. Conforme vamos viviendo, siempre nos cargamos de cosas. Y eso va a ser necesario de alguna forma también irlo limpiando, ir haciendo los ajustes necesarios. Claro. Para que todo siga fluyendo como queremos. Exactamente. Así que sin más, vamos a comenzar de una vez. Don Gustavo, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una conexión y lo vamos a hacer con una meditación corta. Esa meditación corta lo que nos va a hacer es prácticamente centrarnos y hacernos a un lado. Que no sea nuestro ego, que no sea nuestra mente la que vaya a ir respondiendo, sino que en ese momento estar conectados a la fuente y permitir que las respuestas fluyan desde este punto. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando nosotros no hacemos eso, entonces va a ser nuestra mente quien va a estar dando las respuestas. Entonces, realmente ahí es donde vienen los problemas que dicen es que usé el péndulo, pero me dio respuestas equivocadas o me dio mentiras. Es muchas veces porque no se hace esa conexión. Entonces, para eso vamos a hacer ahorita la conexión y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer dos respiraciones. Y ahora imaginemos que vamos a conectar nuestro corazón con el centro de la tierra. Y en el centro de la tierra imaginémonos que va a haber un cuarzo de color rosa. Y nos anclamos, nos enraizamos con ese cuarzo. Y ese cuarzo nos regresa a ese rayo que mandamos. Y en nuestro corazón, ahora vamos a hacer un segundo rayo que va a salir del corazón, pero esta vez va a salir por la coronía. Y nos vamos a conectar con la fuente, fuente universal, la fuente creadora, el creador, Dios, como ustedes le quieran llamar. Y va a ser una luz blanca perlada. Cuando nos hemos conectado con esa luz blanca perlada, ese rayo de luz regresa. Lo traemos a nuestro corazón. Y entonces en nuestro corazón integramos nuestra energía, la energía de la tierra, la energía universal. Y empezamos a hacer una esfera de luz, una esfera de protección. De manera que nuestro cuerpo físico esté dentro de esa esfera. Nuestro cuerpo energético va a estar dentro de esa esfera. Y la habitación donde estamos está también protegida dentro de esa esfera. Y cuando estamos ahí listos, empezamos preguntando lo siguiente. ¿Puedo y debo hacer investigación, sanación, liberación en este momento? ¿Estoy en capacidad para hacer esta investigación? Y aquí vamos a ver que el péndulo nos va a ir dando las respuestas de sí. Cuando ya nos ha dado la respuesta es que sí. Entonces ahora vamos a pedir baja mi ego a menos del 1%. Entonces el péndulo empieza a girar en contra de las agujas del reloj. Y cuando termine de moverse, entonces aquí ya estamos listos para empezar a hacer las preguntas. Y entonces para eso vamos a utilizar el día de hoy una tabla donde vamos a tener en este caso creencias sobre el dinero. Y entonces si ustedes miran acá, vamos a tener 4 y aquí otra que dice otra. Entonces la primera dice, el dinero no crece en los árboles, es mejor ser pobre pero honrado, los ricos no entrarán en el reino de los cielos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y este que dice otra. Entonces vamos a preguntar. Creador muéstrame, ¿tengo alguna de estas creencias sobre el dinero? Y me dice que sí. Entonces muéstrame cuál. Y aquí me está marcando esta. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces la marcamos acá. Y vamos a preguntar. ¿Tengo alguna otra? Y me dice que sí. Y aquí me da esta otra. Es mejor ser pobre pero honrado. Entonces igual la marco. Y así vamos a ir preguntando. Tengo otra. Y el péndulo aquí ya me dice que no. Entonces en mi caso ahorita. Tengo estas dos. Y lo que vamos a ir haciendo es. Puede ser que nos marque una. Puede ser que nos marque tres. O que nos marque todas. Una vez ya tenemos marcadas, identificadas las distintas creencias. Entonces procederíamos luego a hacer el desbloqueo. Y para eso vamos a poner aquí el péndulo. Y vamos a pedir. Creador en este momento te pido, te solicito que puedas quitar el bloqueo o la creencia. Que es mejor ser pobre pero honrado. Que esa creencia pueda salir de mi sistema y de todo pensamiento consciente, subconsciente. Que pueda ser llevada a la luz del creador. Para ahí ser resuelto, cancelado, transmutado para nunca más volver. Y ahí el péndulo está girando en contra de las agujas del reloj. Y esperamos a que termine. Y entonces una vez termina. Vamos a hacer la comprobación si es que eso se limpió. Y entonces aquí preguntamos. Creador se ha limpiado la creencia. Es mejor ser pobre pero honrado. Aquí me marca que sí. Entonces ya está. La quitamos. Y ahora pediríamos esta. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces pediría. Creador de todo lo que es. En este momento te pido, te solicito que puedas limpiar en mí la creencia sobre el dinero. Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que esa creencia, ya sea consciente o inconsciente, pueda salir de mi sistema de creencias. Pueda ser llevada a la luz del creador. Para ahí ser cancelada, transmutada, para nunca más volver. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Y dejamos que el péndulo gire en contra de las agujas del reloj. Y entonces, esperamos a que termine. Y una vez termina, entonces preguntamos. Ya se ha eliminado la creencia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí me está diciendo que sí. Entonces, eso ya lo quitamos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hemos quitado esas creencias. Pero ahora vamos a trabajarlas en inversa. Entonces vamos a pedir aquí. Creador, muéstrame cómo es y cómo se siente el que puedo ser rico. Y a la vez también tengo que puedo ser honrado. Que es seguro el tener dinero y seguir siendo honrado. Y aquí el péndulo está girando en favor de las agujas del reloj. Y entonces dejamos a que termine. Y entonces preguntamos. Ya se instaló la nueva creencia de que es posible, es seguro, el ser rico y honrado. Y aquí me está dando la respuesta que sí. Entonces aquí vamos a pedir. Creador de todo lo que es. Muéstrame cómo es y cómo se siente el poder amar a las personas y poder hacer uso del dinero y los recursos. Muéstrame que es seguro el poder tener recursos, utilizarlos para mi mejor y más alto bien. Y el de todo mi entorno, todos mis amigos, familiares, para su mejor y más alto bien. Y dejamos que gire en favor de las agujas del reloj. Y dejamos a que termine ahí. Y una vez ha terminado. Entonces corroboramos. Si ya se instaló una nueva creencia. Donde es seguro. El generar. Riqueza y poder utilizar el dinero. No amarlo, sino que utilizarlo. Aquí me está marcando que sí. Entonces. Prácticamente lo que nos va saliendo aquí. Una vez lo quitamos. Y luego pedimos que se nos instale una nueva creencia. Y ya lo vamos verificando con el péndulo. Entonces como pudiste ir viendo. Lo que vamos haciendo es. Conforme vamos haciendo. Las limpiezas. Los desbloqueos. Los desbloqueos. De que si llego a acumular o tener riquezas. Entonces voy a dejar de ser honrado. O que voy a empezar a amar el dinero. Y entonces lo que hago es evitar. Porque digo. Si llamo el dinero. Entonces va a ser la raíz de todos los males que pueda tener. Entonces ahí es donde vamos viendo. Cómo nuestra mente a veces lo que está haciendo es protegiéndonos. Por esas creencias que tenemos. Porque. Prácticamente. Nos están programando. Desde chicos. De que si llegamos a tener dinero. Entonces vamos a dejar de ser honrados. Entonces ahí es donde empezamos a evitar. Y tener esos conflictos. De decir. Cómo lo manejo. Cómo lo hago. ¿Verdad? Y lo bonito Gustavo. Es que lo estamos. Estamos reconociendo el problema. Desde. Desde su centro. Desde lo que le da origen al bloqueo. Porque muchas veces lo desconocemos. Yo no puedo quitarme algo de encima. Que no sé qué es. Exactamente. ¿Qué tal si hubiera sido la otra opción de que yo creo que la gente rica es mala y no van al cielo? ¿Qué tal si yo no reconozco eso? Si no, no me doy cuenta de ese bloqueo. Voy a estar atacando otros bloqueos que no son ese. Entonces es como mirar dardos en la oscuridad. Nunca, nunca voy a darle al punto. Y ahí es donde entra ese problema de que pasa el tiempo. Y qué raro. Yo siempre tengo problemas con el dinero. Pero, pero, ¿por qué será? Si, si yo creo que es bueno. Yo creo que el dinero aquí. Yo creo que el dinero allá. Pero por detrás, en el subconsciente. No, todos los ricos se van al infierno. Exactamente. Y fíjate que, digamos, en el caso de la tabla esta. Hay una respuesta ahí que dice otra. Ajá, sí, eso te iba a preguntar. Es probable que a algunas personas le vaya a salir esa opción otra. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Podemos pedir, así nos tomamos un tiempo y pedir, muéstrame cuál es esa creencia otra. Y les apuesto de que en ese momento se les va a venir alguna creencia, alguna frase, que ya sea abuelo, abuela, mamá, papá, o incluso el colectivo de donde hemos sido criados, decía. Y entonces, hemos crecido oyendo esa frase y ahí es donde nos damos cuenta de que esa creencia se implantó, ya sea por ese lado. Y podemos preguntar, ¿es esta frase, es esta creencia la que me marca aquí como otra? Porque imagínate, van a haber tantas frases como cabezas puedan haber y dependiendo de en qué país hayas crecido, van a haber frases diferentes o situaciones distintas. Entonces, tendríamos una tabla con 500 respuestas posibles. Entonces, aquí es donde surge muchas veces que se hacen estas tablas, que vas a tener esa opción de otra, otro, porque siempre vas a tener esa opción de decir, bueno, hay alguna otra. Y de esa forma puedes ir siguiendo, investigando y de alguna forma ir encontrando esos puntos ciegos que veníamos hablando. Exacto, yo lo que le aconsejo a la gente es que lo hagan, no pierden nada. O sea, hagan su péndulo, de hecho, el que tú estabas usando era el de madera, ¿verdad? Correcto. Ajá, sí. Y este era un trocito de madera que lo que hice fue, con una navaja, le hice punta, luego lo lije y luego aquí, ni siquiera utilicé un taladro, sino que nada más utilicé la broca. Sí. Y le empecé a dar vueltas y hice la perforación. Sí. Luego le puse el cordón y le puse un nudo como que sea de los nudos de la horca. Ajá. Y ahí quedó y me demoré tal vez unos 15 minutos en hacer el péndulo. Imagínate. Por eso, por eso les digo a las personas, es súper sencillo hacerlo, no pierden nada. Estoy seguro que con la conexión apropiada, con estos pasos que hemos seguido, vas a poder llegar a conectar, no con tu mente consciente, sino con ese cuerpo superior. Ya habíamos hablado de los siete cuerpos, con ese cuerpo superior, el yo superior, que es quien es el que te va a dar las respuestas a través del péndulo. Pero no pierden nada con intentarlo y se van a dar cuenta de muchas cosas. Terapias con péndulo.com, esa es la página de Don Gustavo, la voy a estar dejando aquí abajo con los otros links a tus redes sociales, a tu WhatsApp también, para que los que estén interesados puedan meterse en el website, lo investiguen, al igual que el canal, voy a dejar tu canal de YouTube de ahí también, donde hay todavía más información para que se empapen un poco más. Quizás sea por curiosidad o porque verdaderamente quieren aprender más, siento que Don Gustavo tiene todo el expertise para poder llevar a cualquier persona como yo, que soy un beginner, un nuevo en esto, de la mano, a poder descubrir un montón de cosas. Así que Don Gustavo, muchísimas gracias por haber estado por acá una vez más. Esta es tu casa, como siempre te lo digo, y para todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias de corazón y nos estamos viendo en el próximo programa. Gracias a ti, Carlos, y nos seguimos viendo. Gracias, saludos. Chao, gracias.